Bueno, en este vídeo vamos a ver algunas funciones del tacógrafo que, por ejemplo, no necesitaríamos imprimir el ticket. Sé que la mayoría lo sabéis, pero para los que no lo sepan o sean nuevos, nos iríamos al botón de OK. Aquí tendríamos impresión de conductor 1. Si le dijéramos que sí, te diría las 24 horas de la actividad diaria. Le diríamos que sí y te dice el día que quieres descargar. Si fuera el 2 del 3, descargaríamos el 2 del 3. Si queremos otro día, pues vamos dando la flecha para abajo. Para arriba te va a dejar hasta el día de hoy, claro. No te va a dejar más, que estamos al 2 del 3. Si quisieras imprimir, le daríamos a OK y te imprimiría el ticket. Como no queremos imprimir, nos vamos para atrás. Impresión del vehículo. La impresión del vehículo, sobre todo si se nos ha olvidado la tarjeta o no tenemos tarjeta porque está caducada y todavía no nos la han enviado y nosotros hemos solicitado que nos la renueven, pero todavía no nos la han entregado, podríamos conducir imprimiendo tickets. Habría que imprimir antes de la jornada y después de la jornada aquí, en impresión del vehículo. Primiríamos en ticket y escribiríamos los datos necesarios por detrás. Vale. Ahora nos seríamos entrada de conductor 1, que es lo que realizamos cuando realizamos la entrada al insertar la tarjeta del tacógrafo. Entrada conductor 2, en caso de doble tripulación, que hubiera dos conductores. Entrada de vehículo, si quisiéramos realizar la entrada del vehículo manualmente, cuando no tenemos la tarjeta. Y aquí tendríamos, por ejemplo, mostrar conductor 1. No haría falta, si necesitamos consultar algún dato, no haría falta irnos a imprimir el ticket. Nos iríamos aquí a mostrar conductor 1, le daríamos a OK, 24 horas de actividad diaria, le decimos que sí, por ejemplo, el día de hoy. Igualmente que en el ticket, si le damos para atrás, podemos mirar otro día. Si tenemos alguna duda algún día, le daríamos a OK, mostrar en hora UTC, le decimos que sí. En hora UTC, le seguimos dando. Vale, ahora aquí ya lo tenemos. Le vamos dando para abajo y empezarán a salir los datos. Nuestro nombre, nuestro DNI, la matrícula del vehículo. Bien, los kilómetros de inicio, la hora a la que he empezado, hora UTC, los minutos que he estado en cama, martillos. Os va apareciendo igual que en el ticket, pero de uno en uno. Le iré dando hasta abajo para consultarlo. Vamos para atrás y nos volvemos para atrás. Bueno, y esto sería un poco de lo que puedo explicar así por encima del tacógrafo.